Te gusta vampirar Este se va a asustar Con la gata y la bebé veneno Soy una gata y te muerdo en el cuello Soy la gata más pitea del terreno Yo te voy a lastimar, agárrame del pelo No me vengas a contar o te quito lo bueno Y si te gustaría verme, no me tolo bien No me duerme más fuerte Soy tu gata los weekendes Te encantaría tenerme Agarrarte muy fuerte De mi gorra trata tú si puedes Tú si puedes Con mi diente trata tú si puedes Tú si quieres Déjame ser tu vampira Te busco en noches, no de día Tu sangre me la va a pirar Tú tienes todas mis vitaminas Iba sintiendo la presión cuando cambió posición Iba subiendo en conmoción cuando estoy sin pantalón De esta gata te es fan Te me quieres trepar Me lo haces diferente No escapas de mis redes Trata los días de verme, no puedes Quieres beberme, alejado de la tele Aloja mi mente como si fueran ustedes Vampira pa' tú, hámelo como al frente ustedes Si tú quieres hacemos un pacto Mi cuarto pongo pa' maldades Sexo inmortalizado con el celular Ve lo liso, pasa risa con tu sexo Sexo Te gusta vampirar Este se va a asustar Con la gata Y la bebé de menos Hay más pa' qué Ya perdí interés Te amo hacer lo que Ya no hay mano No eres tan raro Ya no te lo voy a dar Pero que te voy a enterrar No es pa' mí, no es pa' ti Aunque trates tú no vas a escapar No, no, te estás vampirando No, 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 no te vas a escapar Yo te voy a arrancar la piel Te dejo ronco como no es No puedes conmigo ni con mamá Estamos jugando con la muerte De esta plata te soy indecente Tú estás muy asustada Tú estás muy asustada Va a jugar conmigo Tú no te atreves Esa cosa es repente Esa cosa es repente Esa cosa es repente Esa cosa es repente Esa cosa es repente